Cómo hacer fácilmente patatas asadas en Fusion Cook Para esta receta simplemente necesitaremos 8 patatas medianas Que son las justas para cubrir la base de la cubeta de la Fusion Cook Un poco de aceite de oliva y sal Usaremos patata nueva porque vamos a dejarla con la piel La lavaremos muy bien bajo el chorro de agua fría o en una fuente con agua Hasta que estén bien bien limpias Continuaremos poniendo un chorrito de aceite de oliva en la cubeta Y lo pincelamos con una brocha de silicona para que se esparza bien el aceite por toda la cubeta Tal y como vemos aquí Escurriremos muy bien las patatas y las dejamos aparte Les pondremos un poco de sal por encima De forma que todas ellas tengan un poquito Y las iremos colocando en la cubeta de la Fusion Cook de forma que queden de pie para que se hacen mejor Taparemos la olla con su tapadera Taparemos la olla con su tapadera y las dejamos que no tengan presión Por lo tanto dejamos pulsado el botón de descompresión Seleccionaremos el menú horno durante 45 minutos Trascurridos 30 minutos Abriremos y le daremos la vuelta De esta forma nos aseguramos que se van a asar por todos lados por igual Y acabado el tiempo Ya podremos abrir nuestra olla Y comprobar como están pinchándolas con un cuchillo de punta fina Si ya están blanditas Retiramos y las tenemos listas para servir La verdad es que es una forma muy rápida y muy económica De asar patatas gracias a la olla Fusion Cook Voy a cortar una para que veáis como quedan por dentro Como puedes ver están perfectas Y bueno de esta forma ya conoces otro acompañamiento básico Que queda delicioso gracias a Fusion Cook Si te ha gustado este vídeo por favor Suscríbete a este canal de Dos Rumbos en la Cocina Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon En Instagram como Dos Rumbos en la Cocina Y descubre el blog MicocinaSaludable.com ¡Suscríbete al canal!